Cuenta la leyenda que los marineros que viajaban en los barcos... ...provenientes del Atlántico, camino del Estrecho de Gibraltar... ...podían divisar en la lejanía de las tierras andaluzas... ...las siluetas imponentes de dos gigantes. Tal visión era tan sólo la de las dos montañas... ...más altas de la provincia de Sevilla... ...el Terril y el Peñón de Algámitas... ...localizadas en la Sierra del Tablón... ...y hacia donde hoy nos dirigimos... ...la Sierra Sur de Sevilla. Integrada en las estribaciones de la Sierra del Tablón... ...en la frontera con las provincias de Cádiz y Málaga... ...llegamos a nuestro primer destino, Algámitas... ...un lugar ideal para los amantes de la naturaleza... ...y el turismo rural. Uno de los principales atractivos que ofrece este municipio... ...es la subida al Peñón de Algámitas y al Terril... ...dos de los picos más altos de la provincia de Sevilla. Nuestra ruta comienza en este complejo turístico... ...donde recibimos unas pautas básicas... ...antes de comenzar el ascenso. Al poco de comenzar... ...vemos que el esfuerzo va a quedar ampliamente recompensado... ...por las impresionantes vistas que vamos encontrando a nuestro paso. Hemos hecho un alto en el camino en este punto privilegiado... ...porque podemos contemplar los dos puntos más altos de la provincia de Sevilla... ...allí que está nuestro destino, aquel es el punto más alto de la provincia... ...que está, es el Terril con 1.136 metros... ...y a mi espalda tenemos el Peñón... ...que es el siguiente punto más alto de la provincia. Históricamente estos dos puntos eran conocidos como las dos hermanas... ...en el siglo XV ya aparecían como en los mapas cartográficos... ...como ruta de los barcos que venían desde el Mediterráneo hacia la península... ...por la orografía del lugar a mi espalda podéis ver... ...unas paredes totalmente lisas de piedra natural... ...en el cual podemos practicar escalada... ...que es otro de los deportes que podemos practicar aquí... ...y que en verdad viene mucha gente a practicar esta actividad... ...así que podemos continuar". Subiendo por el sendero podemos divisar... ...como si de un lienzo se tratara... ...el pueblo de Algámita. Una vez arriba, en el Terril... ...y gracias a su estratégica situación... ...contemplamos gran parte de las sierras andaluzas. Frente a esta cumbre se alza... ...el Peñón de Algámitas con 1.121 metros... ...una subida que discurre... ...entre un espeso bosque de encinas y quejigos. Os traigo aquí a este árbol... ...que es un quejigo... ...es el árbol más grande que tenemos dentro de las instalaciones... ...y este árbol es de la misma familia que las encinas... ...que son el resto de árboles que nos están rodeando por aquí... ...da los mismos frutos, bellotas... ...pero al contrario que las encinas... ...este árbol es de hoja caduca... ...por eso ahora todavía no tiene las hojas ni frutos tampoco... ...la gran diferencia también que tienen es... ...que estos árboles abarcan mucho más terrenos que las encinas... ...son mucho más grandes que ellas". Regresamos a nuestro punto de partida... ...al complejo rural donde descansar... ...reponernos del esfuerzo... ...y por qué no... ...optar por alguna de las propuestas de turismo activo... ...que están a disposición del viajero. Apoyan los dos platos... ...acuerdan... También en su restaurante... ...construido en madera y piedra... ...podemos conocer la gastronomía típica de la zona... ...donde el aceite es parte esencial... ...además su privilegiada situación... ...a más de 800 metros de altura sobre el nivel del mar... ...nos ofrece unas espectaculares vistas de la zona... ...que sirven de aderezo especial para nuestros platos. Yo aconsejo a la gente que venga a disfrutar... ...de estas simples vistas de aquí del complejo... ...de nuestras buenas comidas... ...y de nuestro aceite que tenemos aquí... ...nuestro solomillo de ternera... ...nuestro arroz con conejo... ...nuestro venado... ...y nuestra paletilla de lechal de cordero. Situado a los pies del Terril y el Peñón... ...y bañado por el río Corbones... ...encontramos este pequeño pueblo... ...Algámitas... ...repleto de bellos rincones... ...donde el tiempo parece detenerse... ...y donde se siente... ...el aire puro procedente de la sierra que lo rodea. Continuamos nuestro camino... ...rodeado de olivos y de exuberante naturaleza... ...hasta llegar a El Cortijo El Guarda... ...una elegante casa de campo... ...convertida en alojamiento... ...que ha sido restaurada... ...respetando al detalle... ...las casas tradicionales de esta zona. Desde el principio estoy enamorado de este sitio... ...es un sitio tan especial... ...tiene una historia muy grande también... ...existe ya algunos 500 años... ...y... ...tiene algo muy especial... ...tiene corazón... ...y eso es lo que me dicen los huéspedes también... ...que... ...es un acogedor... ...donde se sienta como en su propia casa... ...la tranquilidad... ...los millones de pájaros... ...que se escucha cada mañana... ...no puedo explicar bien... ...porque si tiene que... ...bueno, la gente tiene que venir aquí... ...para saber... ...que es un paraíso". A orillas del río Corbones... ...y en plena Sierra Sur sevillana... ...se encuentra... ...El Saucejo... ...nuestro siguiente destino... ...un bello entorno natural... ...situado en un lugar estratégico... ...bien comunicado... ...con algunos de los pueblos... ...más importantes de la zona... ...como Osuna... ...Écija... ...Estepa... ...y Olvera... ...también desde aquí... ...podemos divisar... ...el Pico del Terril... ...en el centro de la localidad... ...nos detenemos... ...ante la iglesia de San Marcos... ...una construcción del siglo XVII... ...con portada... ...y torre de estilo barroco... ...a su izquierda... ...se encuentra la Torre Campanario... ...custodiada por la imagen... ...de Nuestra Señora del Rosario... ...patrona de este pueblo... ...al pasear por las calles del Saucejo... ...nos contagiamos de la tranquilidad... ...de sus calles y plazas... ...que invitan al viajero a descansar... ...y renovar energía... ...para continuar el viaje. Ya en las afueras... ...un tesoro arqueológico... ...se muestra al Paso del Caminante... ...el yacimiento... ...de Los Baldíos... ...donde aún se mantiene en pie... ...este resto de muralla romana... ...coronando... ...un cerro... ...de más de 500 metros de altura. El Saucejo es conocido sobre todo... ...por sus fuentes... ...y también por sus aldeas. Desde la localidad se puede dar... ...un agradable paseo... ...hasta la aldea de Navarredonda... ...para contemplar... ...la Fuente de los Cuatro Caños... ...obra del siglo XIX... ...en la que el agua... ...brota sobre un muro de piedra... ...que la divide en dos. Otra de las más significativas... ...es la Fuente del Moro... ...que está en la aldea de la Mezquitilla... ...situada... ...a dos kilómetros del Saucejo. Esta fuente del siglo XII... ...está considerada... ...una joya de la arquitectura del agua... ...y es el único resto que se conserva... ...de la presencia musulmana... ...en el municipio. En nuestro recorrido por la aldea nos detenemos... ...para contemplar... ...la Ermita de la Inmaculada Concepción... ...una pequeña construcción religiosa... ...del siglo XVII. Antes de despedirnos de la Mezquitilla... ...disfrutamos de un precioso atardecer... ...desde su barrio alto... ...donde el sol poniente... ...resalta las formas y colores de su entorno... ...y las esbeltas siluetas... ...del Terril y el Peñón de Alganos. La diversidad... ...belleza... ...e historia de los pueblos de Andalucía... ...no deja de sorprendernos... ...cada nuevo viaje nos depara nuevas sensaciones... ...que lejos de saciar nuestra inquietud viajera... ...nos empuja... ...a continuar descubriendo... ...nuevos rincones.